Bueno, muchas gracias, amiga, por tu Dendry Se lo he dicho, Luciana, una vez más, acuérdate, es cierto Y creo que es un... Un Tenten muy bueno, ¿eh? Es de buena tier De... De calidad, de calité Ese Tenten Me da ganas de poner un huevo, tío Pero no sé qué... ¿Cuál le ha dado un Dendry? Me ha dado, tío Este de aquí El Dendry 35, había capturado antes uno Lo que entiendo es que, bueno, Anahir Hostia, es que Anahir... Bueno, tengo una duda muy curiosa que la vamos a resolver ahora mismo Anahir, Tempedia, o como coño era Es que quiero ver el rasgo, tío Este tiene Trauma, que es una mierda Y luego Flowered Crystal Cuando es atacado por un mental tóxico o técnica de eléctrica Incrementa el daño por 50% Vale, este... Este rasgo es la puta polla Igual que el otro es una puta mierda Efecto de inscripción Ah, vale No, espérate, no, no, no me jodas Ah, vale, vale Lo he leído como al revés O sea, es una puta... Es una mierda, tío Recibe más daño, tío Recibe más daño Esnifador debería de evolucionar bastante pronto, tío Es que fíjate, tío Este tío está muy tocho en cuanto a tal Está chiste todo eso Y el tipo es bastante decente, pero... Te lo encuentras con Trauma y esta puta mierda Entonces dices Macho, ¿para qué coger esta puta mierda? Igual tiene algún ataque que sea útil aprender por un movimiento huevo o algo así Pero no le veo nada realmente... No le veo nada chulo, sinceramente No le veo nada chulo, tío Y a Dendry, pues, ¿qué quieres que te diga? Desmadrarse Y fíjate daño adicional, ¿vale? Raíces, ¿qué hace raíces? Nada, nada Nada útil Brote alergénico, vale No tiene nada útil Que no tengo aquí nada que digas tú Que vale la pena, ¿no? Por así decirlo Mi otro es guarda el nivel... Pinta bien, pero... 75 de daño Hasta Skuria tiene un ataque más potente que esta mierda, ¿no? No lo sé, amigo Me ha decepcionado Sobre todo por el rago Buscaba a ver si podía tener un anágil con un rago más útil Y digo, pues entonces a lo mejor lo busco y todo Pero si no, realmente estoy jodido Puercazo, tío Pues puercazo te ríe de él Pero puercazo es tier ese, creo, ¿eh? De los más fuertes del juego ahora mismo Lo que pasa es que es muy feo el cabrón Y el que me... Bueno, siempre me llamó la atención en su cama La verdad, tienes cada ataque que te deja hecho mierda La verdad Bueno Es que podría ir a la guardería, pero... Estoy aquí desnudo Básicamente No sé qué coño aparear Reperente de un montón Madre mía, estoy rico, tío Soy un rico de mierda Revivir potente no voy a comprar más Porque cuesta 700 el revivir potente Ah, vale, 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 vale Porque los revivir no los venden, parece Vale, es que el revivir potente en realidad es peor que el otro revivir, ¿eh? Uf, se me ha ido la pinza Quiero más pársamo plus, eso sí Hostia, cada vez son más caros ¿Qué mierda es este timo, tío? Serán cabrones Si los venden Aquí no, creo, amigo Me suena de que sí, que es verdad que los venden Pero es que aquí por lo menos parece así, coño, ¿verdad? Es que es una mierda, eso es tabú, ¿no? Ah, porque le da al 100% de estamina Pero 25% de PS Entonces no me resta, tío Me resta más 50-50 del revivir, la verdad Me he inteado entonces comprando esta mierda Bueno, voy a comprar otro y ya está Y me dejo con 55 perros Eh... Perros dólares o... 55 de oro O lo que sea eso, tío Peniques Y de aquí vámonos, por favor Quería ir a la guardería a pensar que... Que fornicar Queremos a Puercazo, dale una oportunidad Pero es que Puercazo, tío Vale, vale ¿Qué coño hago? Aquí es el dojo Es que Puercazo no aporta nada al equipo, tío Solo aporta... Lo que sé Mira, aquí es donde... Venden los ADN, tío Lo que te he dicho de la guía Esta es la del rasgo, tío La de secuencia de nene manipulada Está muy roto 10.000 de oro, claro Eso es lo de la puta guía de aquí Engenerate de Neastrand Que mantiene el rasgo Con esto forzamos, por ejemplo Provenerla con el rasgo que queremos Aunque no lo tenga Amigos Eso está muy bien Pero, como veis Esto cuesta un dinero Que ahora mismo Nuestro Menda no tiene Porque estamos pobres Y estamos sin ropa Porque somos un vagabundo apestoso No tengo dinero Ni para echar a criar Así que os den por culo Me voy de aquí Y tenemos que ir aquí Sigo en el narval Así que... Sin más dilatación Vamos a ir a nuestro destino Vamos a ir corriendo La verdad es que el gimnasio Se lo ha carrileado Caraculo Prácticamente solo O sea, si no llega a ser Porque Caraculo Se ha estaleado a todos Todo el rato No ganaba ni de coña Espero que no me salga ahora El rival a tocarme los huevos Por si acaso Voy a poner aquí a esto Me dicen Hola Yogi Drogi Has vencido a Tijani Increíble Por cierto La autoridad portuaria Nos acaba de dar Luz verde Para partirnos Vamos aquí Sigua Venga, allá vamos Hermano Estupendo Ve a tu camarote De costumbre Tardar más unas pocas horas Y que te da tiempo A echar una cabezada Si quieres Gracias, amigo Dilatado Te ha dejado el finter La líder Pues sí, amigo No nos vamos a engañar Tengo el ano Como un abrevadero de pato Eh, ¿qué pasa aquí, tío? ¿Qué coño pasa? Agustín Me cago en tu muerto Alerta, alerta Nos atacan No es un simulacro ¿Qué dices? Fumao ¿Un ataque de quién? No tengo ni idea Piratas del Caribe Fanáticos de los Akus Entra irá en una tabla De sur voladora Da lo mismo Ayúdanos Porque estamos perdidos Yogi drogi Me cago en Agustín Que es un tonto, tío Vamos a sacar a... No tengo nada que sacar, tío No tengo ni una pistola Aquí guardada en la basura Ni nada Hostia, puta, tío Qué percal, ¿no? Qué pedazo de... Qué pedazo de percal hay aquí, ¿no? Qué cojones Hemos estampado, eh, tío Nos vamos a la puta Y el niño que había aquí, tío Aquí había... Estaba el niño este Que lo traje Que se lo... Se lo dije a su mamá Que estaba listo para trabajar El niño este de 10 años Y la ha palmado, tío El niño no está Madre mía Las estanterías han caído y todo Joder, chaval Estamos jodidos, eh Pirata aéreo de Belsotto Aguantaros un poco más No hace falta un momento Este ha asaltado el navío, tío Combate aquí de... De estos dos perlas, tío Nos atacan, tío Y el avión de él Que nada más Están dando vueltas a mediodía Madre mía Nivel 30 a los dos Hostia, qué guapo, ¿no? El fondo Estamos en pleno abordaje De los piratas estos, tío En el aire Esto está prendiendo fuego Joder, chaval Bueno, este creo que me afecta Porque es... Bueno, me da igual, tío Correo, desde luego Que no es lo mejor Que tenemos contra estos Hijos de perra Pero... Ya que están puestos Vamos a... Darles caña Casi dos HKO La verdad es que Mi abuela con un bastón Le hace más daño Que lo que le hacen Junkarra y Borrero Pues vale Pues me parece bien, hermano Me parece muy bien Bueno, pero aguantemos A ver si con tornado fuego Hace algo por reloj Madre mía, tío Madre mía No, Junkarra no ha podido Hacer ni tsunami Siquiera, tío Eh, ¿por qué no sale La animación? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Mira, mira, mira Qué bug ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira esto, por Dios Madre mía Qué bugazo ¿Lo habéis visto, chavales? Ojo, me están siguiendo Muchas gracias, hermano Lorky No me ha dado tiempo A leer tu nombre, la verdad La verdad es que era Bastante raro Pero también es porque Tengo esto en calidad Tercer mundista Hermano, perdóname Pero bueno Vamos a ver Qué sacamos aquí Contra estos pedazos Vale, caraculo, tío Vamos a sacar al talismán Loki, efectivamente Muchas gracias por seguirme, hermano Eres el puto amo Espero que estés en el sorteo Que voy a hacer esta misma noche El sorteo de juego Espero que estés Eh, participando, hermano Te lo recomiendo mucho Hostia, este tío Lo... Es que hay que matar a este perro Este perraco Bueno, no, 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 no Yo voy a confiar en Porrero Voy a confiar en el tornado Fuego que le vamos a meter A Skunch en el ano El cameraman no aguanta más Se ha ido la cámara al jazoncillo Pues sí, tío Era bastante homosexual Uy La torrara me viene Tornado fuego No sé si es buena idea Meterle tornado fuego A un barco de madera Que está ardiendo Rumbo al vacío Y además Porrero se ha suicidado Bueno, muy bien El equipo pende De los cojones Invisibles de caraculo Como en el gimnasio Porque cada tenten nuevo que saco Es tenten que muere En el acto Intenten que muere en el acto Por no decir insopactus Vale, tío El mierda este, tío Qué rabia me da el, tío Este, por favor, tío Es que evolución va a ser más efectivo Realmente Vamos a darle con mucha furia Por lo menos al vagagua Pero es que Mastione Me puede reventar perfectamente A todos aquí Como tenerlo de Navantia Que mando barcos Tío, pues sabes Hoy tuve una entrevista Para Navantia En la tercera y última fase De la entrevista a Navantia La tuve hoy No creo que me cojan, tío Por cierto Pero He llegado hasta el final Como una perra Igual suena la campana Realmente Tengo que pasar tres entrevistas, tío El puto proceso de selección Proceso de selección Ha durado más que Un gran homiculo, tío A ver si lo puedo Vale, vale Ya lo tengo Yo sé lo que vamos a hacer Vamos a concentrarnos en matar a este Y este va a hacer una cadenita De las buenas Para rematar Y darle daño secundario Al Mastione Como participo del sorteo Loki Loki, amigo Vamos a ver Supuestamente Estaba ya cerrado el sorteo Pero ya que me lo has preguntado Voy a ser bondadoso Y para participar Te vas arriba del todo Que pone YogiDrogi.com Barra sorteo O pones en Google Más fácil todavía Pone en Google Sorteo Tentén Y le das Y el primer resultado Ese es ¿Vale? Y verá los requisitos Te los lees Y a ver si te da tiempo Si lo haces Me lo dices Porque Esto tienes que hacer ya Si quieres que te cuenta Coño, el baboon Esta es la evolución máxima De Snifador, tío Me cago en su puta estampa Estoy jodido, tío Es que caraculo Va a morir realmente Es que estos tíos Estos tíos se han flipado Que lo flipas O sea, ¿de dónde van con esto, tío? ¿Qué hago, tío? Es que no sé si curarlo O meter un revivir Mira, aquí voy a meter un revivir Directamente a Joncarra Que es el más útil Aquí ahora mismo Y atacar a Bastione Yorore ¿Cuánto falta para el sorteo? Hola, hermano Joel Mira, lo voy a hacer Aproximadamente En una Entre media hora Y una hora Yo creo Porque el stream Suele acabar Para la una y media Dos Así que un poco Para la mitad Del stream Un poco más Vamos a ver Snifator O Joncarra Vamos a sacar a Joncarra La verdad A Joncarrita A Jonki Coño, algo es algo ¿Cuántos quedabais en esa fase? Yo creo que Coño, es que no lo había leído eso Eso es porque no conocen Tu habilidad para los negocios Amigo Quedábamos en esa fase Yo creo que habría De 3 a 5 O mucho, ¿eh? Muy, muy poco Ya era la criba final O sea, ya de aquí Salía ya el ganador Del puesto directamente Ya lo iban a decidir Entre los 3 Que nos han entrevistado O sea, era Estaba en relación El de recursos humanos El de El responsable Del puesto de trabajo De aquí de Cartagena Del puesto Que quería Contratarnos Y Un tío Otro de Responsable Tocho De Ferrol De Navantia Ferrol Que era como La opinión Objetiva Externa Por así decirlo Por Skype En videollamada En una entrevista Ahí de A3 Así era el panorama ¿Dónde está el Balsambrus? Aquí está Se vamos a dar a John Carra Porque necesito Que viva Porque es muy potente Con Tsunami Para estos dos John Carra Haz lo que tú sabes Ahí está Ahí está Bien, bien, bien Bien Cisiones a tomar Por culo Nunca te fíes De un Ferrolán Ferrolán Te la mete Por el ano La verdad Es que sí No es para fiarse Bueno, yo creo Que ya que confío En John Carra Ahora mismo Como estamos Aunque este paso Bajándome la defensa Me va a matar él Y yo no lo voy a matar Tío Vamos a ver Si John Carra No se hace Lo que Lo que no queremos Que haga Enfriamiento Pero no me cunde Yo creo que Hacer enfriamiento Ahí No sé Que la Tsunami Hombre Yo creo que Si no lo mata John Carra He matado Lo va a rematar Yo creo que He matado Lo va a rematar Si no lo mata John Carra He matado Lo va a rematar Una de dos Ya va a meter Un enfriamiento Y ya está Bien tío Lo he reventado Al final Vale A punto de subir los dos Retirada Coloca los explosivos Y vuelve a la nave nodriza Pero se la cabrón Que explosivo Hijo de puta Si está el barco este Llega La habéis reventado Me cago en la puta Que los parió A ver Voy a curarme De luego Porque vamos Esperar que me cure Porque estoy jodido Ah no no Que no me puedo curar Uff Que no me puedo curar Tú Madre mía Bueno pues saco A la sinergia número 2 Los dos de Melenifador Y Y el tío este Y Hostia Lady Lottie Y que cojones Esta parte del juego Me recuerda A Pokémon Colossium Pelead mis bravos guerreros Que no escapen De vuestra Justa furia Esta noche Caerán Al suelo Al infrabismo Con ellos Pero bueno Es Sí amiga Soy yo Y drogui Desnudo Pero si ese plebeyo Denicense Que día tan propicio Podré vengar A una afrenta Y al mismo tiempo Servir al clan Bersotto Tú Y tus peripatéticos Aliados Veréis La próxima salida Del pan sol Desde el infrabismo Sin vergüenza Encarre O sea que me va a retar Esta pedazo de zorra Que recordad Que fue la que me Inteó Aquella vez Y tengo a todos Debilitados Menos a dos A los dos Más escoria Y más Inútiles del equipo Y encima Este tío Que es Recordad Que es por cuatro A escoria Y por dos O por cuatro También a ver Vamos Que me hace one shot Con el rayo Ese beta de mierda Vamos Se viene Se viene Sparcy Bueno O sea Sparcy ya Es la guinda Del pastel Tío Porque vamos Ahora mismo Estoy más muerto Que vivo Bueno El primer turno No vamos a perderlo De ninguna de las maneras Vamos a revivir A Caraculo Como siempre El arma del equipo Que va a ganar esto De manera Perezosa Como siempre Y escorriete Pues Haz lo que quieras Escoria tío Si le quieres Pegar a tu padre Pégale Pero vamos Vamos a atacar a este Por hacer algo Rasta Rafa Gaveta Venga Escoria muerto Venga muerto Escoria Una dos Y escoria muerto A tomar por culo Completamente Un expected Y encima La tinta tóxica Que vamos Dos HKO Muy sobrado Sube el ataque Pero vamos Madre mía Tío Estamos jodidos Tío Vamos Esto no lo gana Ni Jesucristo Con Con el Espíritu Santo En el hombro Espero que se buguee Y aparezca muerta A la Lady Loti Porque Creo que es la única chance Que tengo De De ganarle La verdad Es que macho Están locos Tío Están muy chetados La verdad Mesnifador Vas a gastar tu turno Por el bien de Caraculo Sinceramente Creo que es lo mejor Que puedes hacer Y Caraculo Hazle una espora tóxica Y vamos a jugar Al juego que nos gusta A nosotros Bueno Rafa Kakama En el infador Estaba claro Que si te la hacía Tarde de emprano Morirías de Oh Has chequeado Vamos a esperar A que se agoten Hostia Que no caía yo en esto No por favor No me mates a Caraculo Que pierdo No me mates a Caraculo Tío Por favor Joder Cuanto quita el veneno Tío Es más del 10% Tenía 11 de pes Y Caraculo Cuantos peses tiene Tío No me entiendes O sea no me jodas No me toques los huevos Tío No me toques los putos huevos Que es 12% O sea justo es muerto Y era el 12% Que eran los 11ps Me cago en la puta Me cago en la puta suerte Tío Mi puta estampa Tío Madre mía Tío No sintiamos aquí Chavales Están chetadísimos Tío Qué asco Tío Bueno da igual Más asco doy yo Con los revivir Que le voy a meter a Caraculo Así que me coman los huevos Vale vamos a seguir haciendo Esto Vamos a curar Ya es que me voy a gastar Aquí todo tío Todo Absolutamente todo Espérate Espérate Ah vale vale No puedo caro Es que joder Tengo que esperar a revivirlo Y luego curarlo Vale Vale tranquilízate Vamos a hacerlo bien Este pedazo de perro Que gaste el turno En atacar a este Y John Carra Que gaste su turno En revivir a Caraculo Que es mejor Así por lo menos A este le vamos a quitar Un poco Bueno Es 5HK Madre mía Es que siempre pasa lo mismo Tío No es justo tío ¿Sabes por qué no es justo? Porque Los putos perros Tienen evoluciones tochísimas Y yo tengo que esperar 2940 niveles Para evolucionar En una puta abeja de mierda En una abeja Que tiene un pincho En el culo Y ellos Los putos perros Tienen estos Que parece que lo han capturado Nivel 1 Y lo tienen ya En la evolución Trochísima Yo estoy aquí Con un cara de pene Y con la abeja de los cojones Intentando hacer Las putas plays Tío Es que no tiene sentido Tío Es como si me ponen Aquí a un karateka Yo que sé Tercer dian Contra Yo que sé tío Contra Yo que sé tío Contra un chaval Cinturón amarillo Por decirte algo tío Esto está más desequilibrado Que mis dos cojones No tengo chance Tío De ganar esta puta mierda No sé que coño Se han creído tío Vale Vamos a curar a Caraculo Desde luego que esto Tristemente Nuestras chances De ganar Se basan en que Caraculo Estale toda esta puta mierda Y que nuestro Capitalismo Nos dé para curarlo Indefinitamente Bueno Matado Se va Vale Madre mía Por fin Se impone el orden natural De las cosas Ingredientes Ante tu superiores Me caigo En tu estampa Si es que no me han dejado Ni curarme tío Disfruta tu último Bueno pequeño pájaro De la rota Encima se burla de mí La perra Pues que sepas Que me da igual tío Por lo menos Muero libre hoy Estando desnudo Volad sin miedo Mil aeronautas De las alturas Ceterias Estás herido Yogi drogi No Alabada sea El señor La gran madre Está todo en el mundo Bien Tripulación Pero donde estabais Cabrones Donde estabais Estaban echando un polvo Debajo de la cubierta Los cabrones Ya no han aparecido ahora Tío cuando estaban quemando Su puto barco Me cago en la puta Capitana Irresponsable Han hecho un agujero En el globo Si agujero Al que me han hecho A la capitana En el culo Mientras estamos Allá aquí Intentando sacar Las castañas del fuego Me cago en vuestra puta estampa Adiaturay Me cago en Dios Yo decía que ya era Demasiado fácil Y que se habían retirado Enseguida Y aún por encima Suelta Disrespeta Dios La verdad es que Da asco Ingeniera Si tu ingeniera Solo tiene ingenio Para meterse Pollas por sitios Que donde uno Corresponden No podemos hacer nada Capitana Perdemos Follabilidad Había leído Follabilidad El narval Se va a estrellar Por la tempestad Entonces no hay más remedio Señor Matiu Llévenos a esa roca De ahí Y este hombre Le ha dado un infarto Aquí ahora mismo Fijaros Capitano No llegaremos a puerto Ya lo sé Acá lo que digo Que preste atención Todo el mundo Terrestaje de emergencia Busca algo sólido Y agarrar fuerte No te gusta a ti Algo sólido Para agarrarte fuerte El suelo Se está acercando Muy rápido Espera Eso es Narval Prepárate para el impacto En 3 2 1 Hola Rodolfo Hermano Que te cuentas Que horas en España Aquí son las 12 Y cuarto Hermano De la madrugada Ojo Cinemática Señores Escuchad Accidente del Narval Lugar donde se estrelló Hostia Que guapo Tío Que guapo Yoidrogi Ay Mi Polla No tío Es que estar desnudo No era buena idea ¿Dónde? ¿Cómo? Estaba en el Narval Y nos estrellamos ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está? Un momento No encuentro mi tabla de surf Ni mis patines de cristal No tío Con lo que me costó Conseguirlos y robarlos Oh no Me he perdido el mapa Del archipiélago Y mi frasco de temesencia Menudo desastre Joder No, no, no Dime que esto es una puta broma Tío Todo por perder el caraculo ahí No tío No, no, no En fin Supongo que tengo suerte De seguir con vida Y los demás Otro que estaba Otro casquete Que estaba echando ahí En la penumbra Ahora se hace el tonto este Por las corrientes Del supraéter Yogi Drogi ¿Sigues de una pieza? Yo diría que sí Pero mi cuerpo No opina lo mismo Hermano La capitana ¿Dónde está la capitana? Venga Yogi Drogi Échame una mano Hay que encontrar a todo el mundo Tú echa un vistazo por ahí Y yo buscaré Supervientes por aquí Lo importante es la tabla de sur La ropa se la suda Mayor atentado La historia de la chipiela Voy a estar buscando los patines Qué oscuro La verdad es que esto es muy oscuro Tío Pero está guapo Tío Parece el diablo Tío Mira cómo voy Mírame Por Dios Mira cómo voy ¿Qué me he metido en el cuerpo? En esta Joder Dios Qué coño Voy dobladísimo A ver el mapa No hay mapa No puedo pulsar el mapa No puedo hacer nada Esto es muy oscuro Tío Esto es más oscuro Joder Esta tío Yo creo que le ha hecho algo El mativo este tío Se la ha metido ahí En algún lado Y se ha salido corriendo Algo así Ah no Esta es otlana No 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 me muevas Mi pierna creo que me la he roto Sí amiga Ah sí Está claro que me la he roto Voy a necesitar un médico Se me ocurre El doctor ese Que torturaba a los Tenten Y los mataba Que los maté En el último capítulo Busca a la capitana La necesitamos Voy amiga Confía en mí Que no sé ni dar dos pasos seguidos Yo buscaré a la capitana Eh yo diría ¿A dónde infrabismo te crees que vas? Vuelve aquí Echame una mano Hay que buscar a los otros Vale por ahí se ve que se Que se sale Pero yo me he ido por el camino Que no es Pasajero joven Guau Casi nos caemos al infrabismo Colega Ha sido flipante colega Ese tío está flipando Porque ha aprovechado Para meterse el set Y está ahí flipando Flipa Hostia He dicho flipando Tres veces o cuatro Vamos a buscar por aquí Aquí hay alguien Aquí es Otra vez tío ¿Qué están haciendo tío? ¿Qué hacen? Adiaturay Arriba ese ánimo Que estamos vivos Eso es lo único que importa He tenido aterrizajes peores Cuando era grumete Y volaba con el viejo Capitán Drades Ah yo que drogui Me alegro de ver Que aún respiras Pero Que se trague Que se me trague El infrabismo Joder eso ha sonado Muy gitano ¿no? Que Yo que sé tío Que se me trague El infrabismo Eso es Eso es más gitano Que las castañuelas ¿No tío? Me ha sonado en plan Que se entere la Jenny Que se me pone bien el coño Que le cojo Y le parto las tripas Mi hermoso barco Está completamente destrozado Ha encontrado Estelana Pues ve con ella Nos encontraremos allí Y veremos Que se puede hacer Joder tío Esta tía es una gitana Pero Pero una gitana De Vamos De gala Por el pansol Ha sido Ha sido Con Ryanair He tenido Terrizajes peores Yo Adia Y yo Con Ryanair No sé Si será esta zona La que Kevin dijo Que había un Tenten Tipo tóxico Permítame un aplauso Porque la gente No se lo cree Aún conservo las piernas Ah bueno Pero menos mal No te preocupes Yo que estoy bien o eso Creo Solo necesito descansar un poco Yo no sé ni por dónde voy Tío Yo estoy aquí más perdido Estoy en el infrabismo Esta gente Está muy droga Espérate ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un mapa del archipiélago De Vale Un completo estudio geográfico Del archipiélago aéreo Por la cerveca Cartógrafa Tukmani Shela Zolum Hostia Que estoy en una isla Tú Hemos aderrizado en otra isla Tío Qué guapo No sabía yo esto Y hay una isla aquí también Hostia Qué guapo tío Qué cosas tiene la vida No El fin de todas las cosas Tukma El fin de todas las cosas Vale Pues voy a ir a la marca ya Ahora sí Parece Eh Joder Habla con Octlana Vale Vale Pues vamos a buscar otra vez Octlana Es esta no Vale No Me he inteado Esa no es Anda Anda Tengo un PC aquí Muy bien Pues no lo voy a usar Este es nuevo creo Me empiezo a quejar a la aerolínea Tú no vas a salir aquí con vida hermano Te vas a quejar Ni que mierda Estás mal muerto Ah que tengo aquí Hostia Tengo que recuperar mis ítem Hostia puta tío Potenciador de crecimiento Activadores genéticos que aceleran el crecimiento de la fila muscular Y aumentan en uno el nivel de un tente Eso me parece muy bien Pero tío O sea no me digas que tengo que ir buscando mis cosas aquí como un pedazo de perro callejero Tío Cinco ten car plus Vale de aquí no me puedo ir Me están dando cada vez más cosas Joder es que es lamentable Pero fijaros como voy Y eso le da muchísimas gracias A Al asunto Por cierto los patines no vuelve a recuperar nunca más Hacer el crecimiento de la fila muscular Dice creatina Pues sí tío Es drogadura Pero me hace mucha gracia como voy tío De dobladísimo por aquí Este hombre quién es Agustín Hostia el Agustín Manda carazo Nos ha ido de un pelo Yo pensaba que íbamos a rebotar en el borde y acabar de cabeza en el inframismo Está todo el mundo bien Nos ha encontrado a todos Yo estoy bien Pero no te preocupes por mí Ayuda a otros Gracias Agustín Eres una persona muy noble y Caballerosa Esta está flipando con su puta madre Esta no sé ni quién es Creo que ya le he hablado antes Es que hay como entes tío Y almas aquí Este tío vagabundeando De un lado para otro En completo trance Sin fin Este enano Este es el que quería demandar a la compañía Que no va a salir de aquí vivo Nunca jamás Aquí están de reunión Como llegó Arburi Ay yo esta gente paso tío Me joden la vida Eh Aquí que hay Que hay aquí Bálsamo plus Venga bien 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 Poquito a poco Vale yo creo que ya no me dejo nada eh Por aquí ya creo que yo Hostia no Pero es que antes no estaba esta mierda brillante Una de grasa Impide que tus tenten estén atrapados Caminas como chiquito Pues si tío Es que de repente Han salido un montón de cosas Fijaros Restablece todos los pesaditaminas Y cura todas las atracciones Estadol Coño Este es el restaurador Todo de aquí chaval Eso si que está Tocho que flipas Pero vaya Es que me están saliendo cada vez Cosas más nuevas Esta es Tiffany ¿No? El Asterion está flipando Vale yo creo que ya lo tengo todo No tío es que mira Siguen saliendo cosas tío De la nada Esto no era así antes Hostia TC 012 Desgarrar Curso de técnica para aprender Desgarrar Apenas causa un daño moderado Neutraliza el objetivo Durante 4 turnos Permitiéndote así ganar tiempo ¿Y qué hace neutralizar? Es un cambio de estado Que no sé qué hace Recurramos a la guía Rápidamente Detenten A nuestra guía infalible Espero que lo tengamos en El tipo de técnica Espera Condiciones Tenemos algo Desneutralizado Tenemos incautado Pero esto todavía no existía Atrapado Ah vale Creo que Es que no sé si es atrapado Realmente Tiene que ser una de estas dos Pierde el efecto de su equipo O atrapado Que está atrapado Y no se puede cambiar Porque no la veo de otra manera Será eso Pobre gente Tío Pobre gente Traumada Y perturbada Para toda la vida Madre mía Esta era la ocelana Esta no ¿Has encontrado a la capitana? Si 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 Capitana Gracias al parasol Capitana Estás bien Me duele un poco las costillas Pero que más me duele Es el coño Volver al viejo nervar Tenemos que salir de aquí Capitana Hay que buscar un sitio Más seguro para Mira a su alrededor Primer oficial Tenemos varios aeronautas Heridos La ocelana No se la puede mover En su estado Y mi copiloto Mi piloto No aparece por ninguna parte Qué mal Qué mal Dice Yo creo que lo has visto No Se ha esfumado Tenemos que buscar ayuda Capitana Muy bien Pero yo no pienso Abandonar mi nave Me quedaré con el albar Hasta el final Y atenderé a los heridos Entonces iré yo a buscar ayuda Espera Maldito ador buliense Siempre intentando ser Los héroes del día Voluntarios para ir Con el primer oficial A buscar ayuda Voy yo Muy bien Yo voy a ir hoy Busco la helia Cualquiera que pueda ayudarnos Ya deprisa Alma de cántaro Estamos en Tugma El peor sitio De todo el archipiélago Donde uno puede estar Créeme Soy de aquí Si no me equivoco Esto es la parte más oriental De Tugma Esta es la mala noticia La noticia aún peor es Que en Tugma Solo hay una ciudad Que está bajo tierra Y que no conozco el camino Desde aquí Tu única esperanza Y nuestra única esperanza Es que encuentre a un hombre Un enemita Al que llaman Naolin El único Lo bastante loco Para vivir este yermo Se dice que Naolin Vive junto a las ruinas Amatista Muy al norte de aquí Tendrás que cruzar Los baldíos corrompidos Los únicos humanos Que es probable Que te encuentres Por el camino No son gente simpática Solo los bandidos Y los contrabandistas Vivirían aquí Por voluntad propia Así que procura evitarlos La fuerza y debilidad De un Hostia En verdad Te han Te han Te han baneado Tío Que coño has dicho Tío Ten cuidado En los baldíos corrompidos Yogi Drogi Son un lugar sin ley Esto parece Bangladesh Amigos Recuerda Busca a Naolin Es nuestra única esperanza Si necesitas Cura la Tustenten Vuelve aquí Y yo me encargaré de ello Vamos Vete Buena suerte Yogi Drogi Que coño habrás dicho Cabrón 75 mensajes Eliminados Por un moderador Es que Es que de verdad Vaya M de persona Valdíos Valdíos corrompidos Cenizas y vapores Tóxicos Dios Ya corro Peligro Quien entre los Valdíos corrompidos Lo hace por su cuenta Y riesgo Hay bandidos que operan En esta zona Imprescindible El uso de mascarilla En todo momento Se recomienda Encarecidamente No viajar Sin compañía Esto parece Que es China Tío Parece que estamos Aquí en Hong Kong Hermano Me voy a vestir Porque ya doy pena Que esté así Desnudo Todo el tiempo Vamos a vestirnos Así estamos Tío Estamos listos Además Pega con snifador La ropa que llevamos puesta Pega bastante bien Vale Es hora de Meternos aquí A ver que coño Encontramos Yo se me mandé Un mensaje De cuatro líneas Ah Lol Pues no lo sé Tío A lo mejor Ha sido La represalia Porque el bot A lo mejor Tiene rencor Y como A ver por cierto Que coño es esto Orphil Bueno pues Hay que capturarlo Capturemos a este Orphil Podríamos capturar Incluso a los dos La verdad es que Este tío Creo que evoluciona En una especie de hidra Tío Con dos o tres cabezas Esta mierda La pruebo De tres cabezas Correcto No sé por qué coño Ha atacado al mismo Y lo ha matado La verdad Me gusta saberlo Porque yo no tengo Ni puta idea De por qué Pero bueno Vamos a capturar Aquí a la hembra Coño Colmillo toxico Vamos a ver Sniffator Mantenle un uppercut De boca Joder tío Te lo cargas Ahora claro Joder No he caído En estallido febril Tío No he caído No he caído Tío He hecho Mil calculates Mis calculates Me he equivocado Primo Me he inteado Primo Kakushini Por cierto Lo habéis visto ahí No hermanos Tenemos aquí Un Orfidal De estos El amigo Orfidal Vamos a capturarlo A ver si esta vez Podemos hacerlo Primos Muy bien Sniffator Por favor Scoria descansa un poco Que la verdad Es que estás muy cansado Ten cuidado Orfidal tío La verdad es que si Me dan ganas de llamar Orfidal Scoria descansa Venga vamos allá Vamos allá Con las Tenkar Venga venga Estoy deseando De capturarlo Por favor Tengo pocas Tenkar Tengo que comprar Tenkar No tengo 19 De las plus De las plus Tío Ahora es que no tengo Tan pocas tío Orfidal a la una Orfidal a las dos Y Orfidal Capturado a la de tres Tenemos a Orfil Es conocido como Orfidal Es químico Efectivamente Una sustancia química Una técnica Al atacar con una técnica especial El objetivo queda envenenado Durante un turno Si es un rival O Regenerándose durante un turno Si es un aliado Atacar con una técnica especial Por cierto Por cierto Los SV De Semidios Por lo menos La verdad Y este tío Que se dedica Están que Bueno estamos viendo Que este tío Pega hostias Y tiene buena defensa Buena velocidad Buenos PS Es un atacante físico Bastante Realmente rápido La verdad Bueno La habilidad Es una puta mierda La verdad Es una puta mierda Si señor Orfidal Tenemos a Orfidal Vamos a guardarlo En La trituradora de Tentens Que tenemos La descuartizadora de Tentens Trituradora de Tentens De Tentens Tentens